No recuerdo cuándo fue la última vez que Cruz Azul se reforzó a tiempo, pero hasta este momento han contratado a cuatro jugadores y un quinto estaría por llegar. Parece que el club le dio a Ricardo Ferretti la tarjeta de crédito para comprar futbolistas a placer, aunque pronto sabremos si fueron una gran inversión o un tremendo gasto. Armando Melgar nos tiene los detalles desde la Noria. Carlos Alcedo está llamado a ser uno de los bastiones de la máquina en esta apertura 2023 y a muy pocos días de debutar ante los rojineros del Atlas, el titán nos habla en exclusiva para Fox Deportes y nos dice cuáles son sus objetivos con la máquina. Sin llegar a esa arrogancia, pero desde el 2018 siempre cada año me ha tocado ganar un título, sea el título que sea. Entonces llegué con esa mentalidad con los muchachos a quererles como que manifestar y fui sincero con ellos y les dije muchachos yo necesito de ustedes. ¿Sabes? Yo necesito más de ustedes que ustedes de mí para salir campeones porque obviamente mi 100% siempre va a estar ahí. Al mismo tiempo el titán Salcedo nos confesó que ya tiene la fecha para su retigo. Si bien es cierto que aún es un jugador joven y que tiene como meta también jugar el próximo mundial con la selección mexicana, atención porque él sabe muy bien cuándo es que va a colgar los botines. Y lo estoy disfrutando porque no me veo jugando muy grande. La verdad yo creo que quiero cumplir mi contrato aquí y ya. En todas las competencias a nivel selección, ¿sabes? Copa América, Mundial, Mundial de Clubes. O sea, es que y obviamente con Cruz Azul quiero ir a un pinche Mundial de Clubes, loco, la verdad. Y quiero hacer cosas buenas. Pero obviamente sé que primero es el paso A, que es campeonato, después ir por la conca y así. Pero para mí, o sea, yo me lo planteo así, ¿sabes? Y 32, decir gracias, chao, besos. Este fue Carlos el Titán Salcedo, futbolista de la Máquina Celeste de Cruz Azul, que debuta el próximo sábado ante los rojinegros del Atlas en la apertura 2023. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.